Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ella no le baja nunca en tumba, siempre anda lista pa' la rumba Dos amigos que le hacen punta, sale mi gata en la punta Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor Vestida de grinti andyol, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo seré, una botella, no sé, que la chori tiene sed Es seguro y mami la rompe, ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ella no le baja nunca en tumba, siempre anda lista pa' la rumba Dos amigos que le hacen punta, sale mi gata en la punta Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor Vestida de grinti andyol, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo seré, una botella, no sé, que la chori tiene sed Es seguro y mami la rompe, ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix All right, okay, I'ma love you all kind of ways Boy, you got me coming up Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ella no le baja nunca en tumba, siempre anda lista pa' la rumba Dos amigos que le hacen punta, sale mi gata en la punta Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor Vestida de grinti andyol, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo seré, una botella, no sé, que la chori tiene sed Es seguro y mami la rompe, ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella no le baja nunca en tumba, siempre anda lista pa' la rumba Dos amigos que le hacen punta, sale mi gata en la punta Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor Vestida de grinti andyol, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo seré, una botella, no sé, que la chori tiene sed Es seguro y mami la rompe, ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'm a put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix, eh Qué bonita, mamacita Ella no le baja nunca en tumba, siempre anda lista pa' la rumba Dos amigos que le hacen punta, sale mi gata en la punta Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor Vestida de grinti andyol, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo seré, una botella, no sé, que la chori tiene sed Es seguro y mami la rompe, ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix, eh Alright, okay I'ma love you all kind of way